A mi el trabajo me lo fui a un mexicano, yo le compré los gastos de los colombianos, los pedregales pueden estar lo que me gano, yo me voy a morir con mi pico de la mano. Me prendí mis 4x7 y le robé todos los trabajos y me endemos bien, yo crucé por la frontera desde Tijuana hasta San Diego y coroné, y lo metí en 35 ya la deja de la cara y yo me demé, y mi mamá no es que me avisa toda esa chica que me entierren con la 23. Que me entierren con la 23, ya no compro piki, ahora sobra más pa' los de 30 y de Mickey, ahora tengo más cabrones dándome ripi, pero es que este flow con otra voz suena chipi. El del dinero, el verdadero, 4-0, portado en el asiento el pasajero, Jordan en el tripi, 23 con los chips, más caras de presidente al pachino a los hits. Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama, el jefe tuyo me lo mama, así es el holograma, estoy sin ver pa' creer, mi enemigo Lucifer y yo ando solo sin gollo, pero con el fantasma de él es la clara, a mí nadie me para, es una cosa tú a escucharme, otra a verme en la cara, yo ando solo siempre par de culo, flota ya narra, pero si te pillo placa, placa, sayonara. Ahora dime como tú, el que te asusta un pechote, que me de cien años, un cabachote a la México no me tiene. Brr, 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 brr. Y lo metí en 35, ya la vea en la cara, yo me amé. Y si mamá me echa manita, toda esta chica me quiera y no me requiere. Que no entierren con las Jordan, que aproveche el tiempo que les otorga. No, yo estoy de luto, pero mañana se desborda los barrios y caseríos. Si sientes ese calor frío, fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío. A mí desde el cielo me cuida Jesús, pero en la tierra te metemos hasta adentro de Chalorrus. Comprando con la jeba, se muere el que se mueva. Yo siempre estoy limber, pero nadie me prueba el amargo. Mis juguetes todos son largos y el que sabe, sabe bien como los descargo. Yo siempre estoy en cueva o en casa, yo nunca salgo. Y si salgo, Berlin, dense a lo West Fargo. La nueva está chispiá, coronamos en esta vuelta y le damos otra flipiá. Cruzamos por la frontera, la guagua fuleteá. Yo como acá en el estudio, siempre es la misma kikiá. Hola, dime, ¿cómo tú bailas muy handy? Sí, sí. Regalas la muerta para que me maten. Yo estoy tracy, que se mueva a México, que se mueva a México, que se mueva a México, que se mueva a los cojones. Entre mi, mi, cuatro, yo estoy lejos de todos los trabajos y mentemos. No crucé por la frontera entre Tijuana, entre San Diego y Coromé. Y lo mandí en 35 y a la área de la cabello me leme. Y mi mamá está chamarita, toda esa chica me cierre con el 23. Desde el doble castillo. Desde el doble castillo. Carolina, Puerto Rico. Está que es un toque chote. Está que es un bello, Macao. Ya iba entera. La Mexicona mañana. Y mi mamá está chamarita, Pediro. Y mi mamá está en la muerta, y miré en la nueve. Y hoy en los rusos, el rico en rusos, oíte el camarón. Torres. Bro. House y los Milton. Dime los míos. The street kings. Andamos con el R, uno falla aceitado Put in for our band Dime a los orio On the beats, we're murder them Woo, shit El Pensei, el Mueca